Esta canción está sonando muy fuerte La Paz en Bolivia, en todo Bolivia Entró a la promoción general Quiero ver hoy hoy ustedes también Con mis ojos, seco mis labios Con el corazón de espaldas negando barboles Rasgando mi pecho, tratando silencio Perdón, no existen cuantos subastas El amor de un día se cultivó Búscame en tus labios ¡No fuera! Fidando Te falta mis papilas La dejé mientras dormías Y es que el sol no saldrá Mientras tus ojos están pintados Y es que el sol no saldrá Mientras tus ojos están pintados Y es que el sol no saldrá Mientras tus ojos están pintados Y es que el sol no saldrá Mientras tus ojos están pintados Y es que el sol no saldrá Ves, palo Ves, palo Pero te voy a caer con bajito y así, clavarnos el corazón. Búscame en tus labios, dejé mi piel sudando. Me vuelve a mis pupilas, las dejé mientras dormís. Y es que el sol no saldrá, mientras tus ojos estén cantando. Y es que el sol no saldrá, mientras tus ojos estén cantando. ¡Lucha baby! Ahora no preciso nada, ni tus hábitos ni tu mirada. Y es que el sol no saldrá, mientras tus ojos estén cantando. Y es que el sol no saldrá, mientras tus ojos estén cantando. Y es que el sol no saldrá, mientras tus ojos estén cantando. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Lo queremos mucho! ¡Gracias a Sara! ¡Gracias a Sara!